Tormenta tropical Cristi amenaza en convertirse en huracán categoría 3. La tormenta tropical Cristi amenaza con convertirse en un huracán categoría 3 mientras avanza por el Océano Pacífico, frente a las costas de México, según el último pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, con agua. Actualmente, el centro de la tormenta tropical Cristi se localiza al sur-suroeste de las costas de Michoacán. Hoy continuará avanzando hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, y se espera que mañana evolucione a huracán categoría 1. Los estados más afectados son Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Su amplia circulación estará propiciando lluvias puntuales muy fuertes, con viento y oleaje elevado. Se pide a la población atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. La Conagua además informa que la tormenta tropical Cristi reforzará la probabilidad de lluvias y chubascos en el norte y centro del país. La Conagua informa que Cristi continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas hasta convertirse en un huracán categoría 3. Se espera que sea un huracán mayor para el 24 de octubre, cerca del mediodía, ubicándose a 1.435 kilómetros al sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!